¿Otra vez me tengo que bañar con agua fría? Mi amor, de verdad, es un momento del día que me costó mucho llegar. O sea, el gesto pictórico es ahora. ¡Es uno y uno, señor! Uno y uno son mis huevos, Concheta. ¡Vete a la tropa, boluga, dale! La tenés a Maya Cantarini, la rompe toda, ¿eh? Quiero que juntas traigan lo mejor de los dos mundos. ¿Qué dos mundos? El futuro y tu mundo, Pili. A mí se me complica porque me cuesta bastante poder decir. ¿Qué cosa? Lo que quiero me cuesta. ¿Y qué querés? ¿No te das cuenta que sos patética? Sos grande para él. Sos vieja. Tenés 40 años. Si confías en mí, creo que te puedo ayudar. ¿Vos creés en la magia? Porque hice un ritual y me convertí en otra persona. ¿Vos no sabés con quién te metiste? Soy la persona más loca y más hija de puta del planeta. Perdóname, bombosito. ¿Cómo agarro panamericana, sabés? Sí, dobla acá a la derecha y andate a la concha de tu hermana. Ella vino a ver a su amiga. Valeria. Claro, yo tengo un cartel en la frente que dice, boluda. No, yo ahí leo pelotudo. Te cagaste porque sos un nene de mamá y tu vieja te comió la cabeza con que yo no le la he indicada. Pero si mi mamá te requería. ¿Qué me va a querer esa vieja chota? ¿Qué haces? ¡Está loca! ¿Querés tu celular? ¡Yes! ¡Ahí está! ¡Está loca! ¡Tengo sueño! ¡Eso es un sueño! ¿Qué haces? ¿Te volviste loca? ¡Re loca! ¡Y me vuelvo cada día más loca! ¡Aguanta, por carajo! ¿Qué haces? ¿Qué haces de vuelta? ¡Qué día más loca! ¿Es que te reíces, juda? ¡Mota, gorda! Soy yo, perdóname. Me olvidé de la play. ¡Spilber! ¡Fílmate esta!